Un día como hoy, hace más de 50 años, que se celebra el Día del Orgullo Gay. Sí, es una serie de actos donde la gente gay, desdiana, bisexual o travestis salen a la calle como para hacerse escuchar, más que nada pedir algo de igualdad. Estuve leyendo y a las 3 y media de la tarde se juntan en el monumento, Güemes, y después a las 6 de la tarde hacen ya la marcha en la Plaza 9 de Julio. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que hacen, quiénes son, y sobre todo, qué buscan ellos lograr con todo esto. Me voy a poner una campera para no morirme de frío. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Ah, ¿me conocen ya? Sí, soy un maravilloso. ¿Ustedes son los que organizaron esto? Sí, entre nosotros y otro grupo más de gente, artistas, que hicieron el flyer de Güemes Arcoilis. Decidimos armar esta convocatoria por redes sociales, para que los salteños y las salteñas nos manifestemos en sintonía con lo que está pasando en todo el mundo, con respecto a las situaciones de homofobia, lesbofobia y travestofobia, que hace menos de un mes se cobró 49 vidas por un acribillamiento por parte de un fundamentalista religioso en Orlando, Estados Unidos. Muchas veces se cuestiona por qué el orgullo gay y porque uno tiene que pararse ante un montón de situaciones de violencia simbólica por no entrar dentro de los parámetros de lo que la sociedad espera, ¿no? Estamos acá en la plaza esperando que empiece la manifestación. Creo que empieza por allá. Todas las que vi siempre eran por allá. ¿Puedo hacerte una pequeña nota? Bueno. Primero, antes que nada, ¿qué es lo que estaban haciendo? Hoy decidimos hacer intervenciones artísticas culturales. Hicimos unos filetazos con compañeras que han muerto y que seguimos pidiendo justicia. Y también vamos a hacer una marcha alrededor de la plaza levantando estas banderas de los derechos sexuales y reproductivos también. ¿Hace cuánto que estás en esto de venir acá, intervenir, por así decirlo? Hace mucho. Una persona de la diversidad sexual en otro momento era muy difícil salir a la plaza y hacer una intervención con la que estamos haciendo, que es una intervención callejera. Pero creemos que después del 2010 hubo una visagra muy grande a través del matrimonio igualitario que nos permitió poder hablar de estos temas. Levantamos la hornera para poder comenzar a marchar a la vuelta de la plaza. ¿Por qué están acá? Y porque queremos igualdad. Porque es una persona igual como todas las que están allá afuera de esta marcha. Porque las personas se enamoran de personas no de felices. ¿Qué opinas sobre esto? Disculpen, ¿hablan español? ¿Aquién está bocán? Sí. ¿Sí? Ajá. ¿Ustedes qué opinan de la homofobia en Sa... Y en realidad no sé cuál es la lucha que ellos están... ¿Ellos luchan por los derechos de igualdad? Ah, pensaba que era por la zona, viste... Hoy es el día. Hoy es el día. Yo creo que por eso debería quedarse. Yo lo único que opinan es que hay que respetar. Bien. Lo único. Una de dos. Si no lo apoyan, hay que quedarse piola. Nosotros lo quedamos piola. ¿Qué opinan de esta movida? Está lindo. ¿Está lindo? Sí, está muy lindo. ¿Estás a favor de que luchen por los derechos? Sí. Ajá. Sí, todos también. Disculpe, ¿les puedo preguntar qué opinan sobre esto? No, no, no tengo opinión. Todos tenemos derechos. Nadie tiene que ser excluido. Al contrario, tienen que ser todos incluidos porque somos seres humanos y el señor nos quiere así. ¿Y usted? ¿De allá? Sí, no, yo soy de acá y soy del diario. Ah, del diario. Del diario, sí. ¿Cómo ven la homofobia en Salta? Es algo que no debería estar... No, me parece horrible. Hay mucha, mucha homofobia en Salta. Cada persona tiene diferentes maneras de pensar. Y deberíamos aceptar como piensa otra persona. Todos tenemos derecho a ser lo que nos guste. Yo no entiendo por qué no dejarlo ser. Todos somos iguales y hay que respetarlos. Algunos quedan respetados. A mí me molesta cuando las personas van y nos miran con mucha asquerosidad. Lamentablemente no sé. No sé cómo se podría cambiar el tema. Tiene que verse como algo normal porque es lo que uno elige de la vida. Mucha gente joven se asombra de ver parejas rezándose de mujeres por ejemplo. Hay veces que ellos son mejores personas que los heteros. Me molesta cuando la gente dice, ah no, mirá ese puto. Cosas así porque, déjalo. Creo que hay una evolución pero no creo que haya más. Porque en Salta somos un pueblo muy cerrado. Que empecemos a unirnos en la lucha. Y que trabajemos todos juntos. Por levantar la bandera y por reivindicar nuestros derechos. Yo sé lo que fue más o menos el día de hoy. El día del orgullo gay. Me gustó mucho el movimiento. Y lo que más me gustó fue de que no hubo problema. La verdad me esperaba algún tipo de problema o algún inconveniente. Todas las personas que la entrevisté estaban de acuerdo con esta marcha. Y estaban en contra de la homofobia. Espero que más personas piensen así. Así que bueno, con este video me despido. Y nos vemos. Chau. Chau.